Es Viernes de Nishiyon Sí, la cámara no está prendida Viernes 10 de Marzo 10 de Marzo, esa fecha me suena a algún lugar Quién sabe, pero es Viernes de Nishiyon Así que, me da igual Episodio número 10, quedan 2 Si mal no recuerdo, creo que quedan 2 En total, reunión sobre cómo gastarle una broma a Setsuna Ponele, leí En total, soy un ídolo adorable, pero existente Por ejemplo, aunque la historia se hace si En cierto modo, ¿a qué solución se hace? Quiero verlo Y, confía enixa y enra de la Setsuna ¿Todo el personaje que te quita la cámara? Oh... Tanata, ¿sensi? ¿Nani nani? Incluso, el personaje de la live jugaba a Halloween Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hm? No, no es malo... Hmm... No sé qué fue peor el chiste o no sé. ¿Qué es lo que pasa? Es como siempre como una persona de la Kassmin. ¡No lo he visto! ¿Qué opinas? ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¿Qué tal? ¡Porque no lo he visto! ¡Suscríbete al canal! ¡The Last Dance! ¡Momento, Latam! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No hacía falta golpearnos de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Demonios! Es gracioso porque... Ahora que me acuerdo, el capítulo 10 de la serie de Nishigasaki también me hizo llorar. Aunque no sé si de la primera o de la segunda temporada. Creo que fue de la segunda. Ya olvidé por qué. Era la 8, ¿verdad? Es muy gracioso esto lo que pasó, ya que a mí también me pasó lo mismo en el evento este nocturno de Law Play, también me pasó lo mismo. Que se cortó la canción a la mitad. No sé si fue a propósito o no sé qué pasó en la descarga, porque cuando yo revisé otra vez los archivos... Es más, estuve practicando con esos archivos que había mandado durante la semana. Estaban todos perfectos. Estaban bien. Pero sabés que se descargaron mal o el DJ me jugó una mala pasada. Y también se cortó a la mitad. Y seguí a capela y es como que... Ok, ¿qué más da? Es como que... El feeling. O capaz que... Nishiyon sabe lo que iba a pasar. Y lo animaron de esa manera. Qué loco. En fin. Es viernes de Radio Hogar. No, ese no, ese no. Dios mío. Ya se termina. ¿Y cuándo voy a subir esto? No sé, ya estoy recuperado. Capaz que mañana haga un directo del SIF. Aunque si no lo ven justamente esto, el 10 de marzo... Ya lo habrán visto capaz o capaz que quedo como un tonto y no hice el directo. El feeling.